¿Cuántas relaciones? ¿Dónde me vas a romper el mío? ¿Qué sentís por Mariela Mirra? Amor, es una feña. Te mató la semana pasada en una historia de Instagram. Sí, digo Mariela, ¿quién no nos da con un daño a veces? Yo no sé si está bien a esta altura, un saca espontánea. En primer lugar iría Diego. Capaz que yo me veo como, nosotros somos más débiles frente a Diego. Entonces, bueno, por eso lo elijo. La mejor jugadora mundial, no hubo nadie mejor que ella. No se mostró hasta último momento. Bueno, ya está. ¿Me ponés música? Muchas gracias. Y durante cuatro meses de programa, la mina se la bancó y ganó. El ganador es Mariela Mirra.